Y en Ayacucho al menos 50 viviendas resultaron arrasadas por el desborde del río Sibia en el Valle de los Ríos Apurímac y Yene. Dammificados piden urgente ayuda. ¿Su vivienda dónde estaba ubicado? ¿A qué está señor? Numerosas familias damnificadas, viviendas arrasadas y tres personas desaparecidas dejó el desborde del río Sibia en el distrito ayacuchano del mismo nombre en el BRAE. Ocurrido en horas de la madrugada, cuando la población dormía. Todo se la carga como vasos en el, este balón de gas, camas, sillas, misas, todo. Por lo menos 50 viviendas fueron arrasadas totalmente, mientras que otras 100 fueron afectadas seriamente. Situación que dejó en intemperie a numerosas familias, según informó el gobernador de Sibia, Luis Guevara, quien dio la voz de alerta. Hasta el momento descartamos cualquier pérdida humana, no podemos decir que todavía son solamente heridos de gravedad que ya se ha trasladado al hospital de Sibia. De noche todavía nosotros estábamos cuidando el río y ahí estaba por bajar y de momento otra apareció y ya no pudimos ni escapar a la señal. En conversación con el programa Diálogo Ciudadano de Inforegión, que se transmite desde San Francisco para todo el BRAE, la autoridad señaló que los más preocupantes que se reportaban por lo menos de tres personas desaparecidas y un niño. Por su parte, el alcalde de Sibia, Wilfredo Juárez, detalló que las viviendas construidas a base de adobe y calaminas fueron las que resultaron más afectadas, mientras que el puente peatonal, considerado uno de los atractivos turísticos de este distrito, sufrió considerables daños en su estructura. Solo llamarles a la unión, solo llamarles a la solidaridad, instarles a que nos puedan apoyar a su préstima al momento de la semana del Vídeo de Sibia. De otro lado, desde Lima, el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en comunicación con el noticiero de Inforegión, señaló que dispuso el inmediato traslado de la ayuda humanitaria, consistente en ropas, frazadas, víveres de primera necesidad y botas, entre otros implementos. Aún mantiene un cauce muy bravo, e inclusive sigue arrastrando árboles, piedras. Al cierre de esta edición, se informó de la aparición de las tres personas, que durante horas estuvieron en condición de desaparecidos, los mismos que fueron rescatados, malheridos y trasladados al hospital de la zona, donde se vienen recuperando.